Hola a todos mis kiwis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, un día más, yo soy Sandra Collado y hoy os vengo a traer un maquillaje, un ahumado ligero, vamos, un eyeliner tipo smokey, smokey eyeliner que considero que va muy bien precisamente para aquellos que tienen el párpado caído porque así no tienen que estar bicheando con el tema del eyeliner de punta de flecha entonces pues bueno, esta es una buena alternativa para ahora todos estos maquillajes que están saliendo de catfish y todo esto así que nada, si te está gustando lo que estás viendo, quédate a ver el vídeo Me acabo de hacer ya las cejas, así que ahora voy a pasar a hacerme, voy a ponerme el primer tengo el cerebro un poquito de espeso, voy a ponerme el primer, el de P. Luis, que ya lo estáis viendo un montón me estáis preguntando siempre en todos los vídeos, dónde has comprado, dónde has comprado la página oficial sí, os lo he dicho ya muchas veces pero es que me seguís preguntando mucho por Instagram entonces prefiero decirlo cada vez para aclararos las dudas es un coñazo, sí, que todavía no he encontrado una técnica, o sea, una solución a lo de que tenga que ser con los gastos de envío tan caros pues no, yo pagué los gastos de envío con una campeona ¿merece la pena? Yo creo que sí una vez que tengo aplicada la prebase, voy a ir con el otro ojo y voy a dejarlo un poco reposar porque es importante que esta prebase repose bien para que se siente bien en la piel hay que tener mucho cuidado con que esta prebase quede homogénea, si no pueden quedar parchecitos y no queremos eso voy a utilizar la Carnival XL Pro Palette ya la estáis viendo hasta la, hasta, hasta, hasta la lista y ya está pero ¿sabéis qué pasa? me parece una paleta que es muy, muy, muy versátil ya lo he dicho muchas veces y hasta ahora todo lo que os he enseñado ha sido con colores muy fuertes o voy a ir, hoy voy a ir, que no sé, vocalizar voy a ir con estos de aquí que son más neutros que son precisamente los que podemos utilizar pues eso para maquillaje como el que quiero hacer hoy así que a ver qué tal queda, porque sí que es cierto que está la parte neutra en esta paleta la he utilizado menos porque me llaman tanto la atención los colores así por un entorro total que voy a utilizar mis guías como siempre me estáis preguntando que qué guías son, que si son especiales para maquillaje os voy a decir que hoy voy a utilizar celofán de toda la vida ¿por qué? porque lo que utilizo es washi tape, no es especial de maquillaje entonces para que veáis que da igual que sea washi tape o celofán normal lo que pasa es que yo utilizo el washi tape porque ese washi tape es más durito y como mi párpado es blandito, el toldillo team a mí me viene un poco mejor, pero vamos, que se pueda hacer con todo coloco en la guía dejando un poquito de hueco entre el párpado inferior pero siguiendo con la línea del párpado inferior y hago lo mismo en el otro lado no lo he dicho, pero retiro un poco el adhesivo para que no, como es una zona muy sensible, para que no se quede ahí pegado con ansia y que luego para quitarlo pues te arranques la piel, vaya intentad que no queden bolitas de aire, o sea bolsitas de aire porque ahí es cuando se puede mover por eso me gustan más las que son los washi tape un poco más duritos porque me es más fácil de colocar sencillamente pero vamos, que se puede hacer con todo vale, ¿qué ocurre con esta prebase? que muchas veces genera plieguecitos a mí por lo menos me hace generar prácticamente siempre entonces lo que hago con mucha frecuencia es retirarlos y que se asientan una vez ya está asentada la prebase ¿veis que me salen como burbujitas? es lo malo de esta voy a utilizar esta sombra de aquí que es la sombra Vex que es como un entre marrón y gris topo con un pincel para difuminar así bastante como gordito voy a retirar el exceso así y voy a ir muy poco a poco en la línea de las pestañas haciendo una especie de rabillo y esto va a ser un proceso de mucha paciencia y de ir muy poco a poco para ir difuminando bien desde el principio lo llevo hacia un poco la parte interna del párpado y voy a ir aumentando en intensidad empiezo muy pegadita a la línea de las pestañas y voy subiendo para difuminar para este maquillaje las guías son imprescindibles por lo menos desde mi punto de vista para muchos otros de los maquillajes que hago en general no pero yo creo que para vosotros para cuando os explico las cosas es más fácil ¿por qué? porque precisamente con este tipo de cosas te ayuda a guardar mucho mejor la simetría desde el principio ahora lo que voy a hacer es coger la sombra Light Out con el mismo pincelito que es negra mate negrísima así que voy a coger un poquito retiro el exceso y voy a ir aplicando muy a ras de las pestañas para crear ese efecto ahumado descargo sobre todo la raíz de las pestañas y después ya una vez que ya he descargado voy arrastrando hacia arriba hacia la sombra más bien topo gris que hemos puesto antes si es necesario retiro el exceso en un pañuelo y vuelvo a coger la sombra Vex que es la sombra de antes y difumino la parte de arriba y repito el proceso mil veces hasta que me queda la intensidad que yo quiero para dar un poquito de intensidad a la línea de las pestañas voy a volver a poner, o sea voy a poner lápiz negro para difuminar mejor ahora con el negro voy a ir poco a poco porque además este lápiz es muy muy negro y cuando se seca luego no hay dios que lo mueva así que voy a ir poquito a poco como veis he puesto ahora la parte externa muy pegadita a las pestañas y con el mismo pincel voy difuminando con un pincel plano de este estilo voy a coger la sombra negra y la voy a tomar recta retiro el exceso y ahora lo que voy a hacer es marcar en el lagrimal en la parte de la línea de agua vamos a decir la parte interna ¿veis la diferencia entre un ojo y otro? que queda como más que bien me explico eh a ver yo no sé si estoy flipando tanto como yo yo sé que no lo he dicho se supone que este clip además os va a llegar como así como muy de nuevas acabo de grabar un tiktok para probar una cosa que he visto un vídeo de cómo aplicar de una forma diferente cómo hace el rostro vaya cómo aplicar la base y demás ¿no? todavía no he hecho los ojos precisamente lo que quiero hacer con vosotros son los ojos esto lo he hecho aparte y yo no sé si veis la maravilla o sea es que normalmente además sabéis que a mí gesticulo aquí y se me nota mazo o sea quiero decir que se me quedan como líneas que muchas veces me cuesta mucho cuando hago los vídeos lo veo y digo joder que feo os dejaré mi tiktok abajo y decidme por aquí si queréis que haga este pedazo de truco que no me lo esperaba es más decidme por favor si queréis que haga un vídeo de trucos de tiktok porque bueno este no he probado muchos eh o sea pero bueno puedo probarlos con otros pero este ha sido para hacer la tontería sin palabras vamos a seguir con el maquillaje de ojos porque al fin y al cabo todavía no está acabado que es la gracia de este maquillaje así que ahora voy a coger un pincel de tipo boli y voy a volver a coger la sombra vex que es esta de aquí la de antes vaya la misma que es así como más gris y la voy a poner en el párpado inferior madre mía chicos de verdad estoy flipando lo mismo es que queda una piel lisa sin ningún tipo de imperfección que tampoco es que tenga mucho sabes pero normalmente se me queda como un poco más cakey sabéis voy a coger ahora la sombra negra con el mismo pincelito y la voy a poner solo en la parte externa y con un pincel para difuminar limpio voy a difuminar para que quede un efecto un poquito más ahumado voy a aplicar máscara de pestañas sencillamente sobre todo para marcar más las de abajo y para que ahora con la aplicación de las pestañas postizas pues quede como más iba a decir natural pero bueno las pestañas postizas nunca pueden quedar naturales o sea bueno no a ser que las mías no vaya las que yo suelo utilizar no voy a ponerme las pestañas postizas y ahora ahora que ya me he puesto las pestañas postizas ya veis que el look además cambia muchísimo más me he puesto un poquito de pequitas no sé si se ve de lejos porque además me parece que ha quedado tan bien la base de maquillaje y tan natural entre comillas que me apetecía algo que no he comentado tampoco y lo he hecho fuera de cámara muy mal es que lo voy a volver a hacer de todos modos para que lo veáis he cogido el mismo pincel de antes con el que había hecho la parte de aquí y lo he hecho también justo en la parte interna para hacer un poco ese ese rasgado gatuno desde el principio hasta el final del ojo voy a utilizar ahora ya para acabar el velvet nude de mercadona en el tono 03 para acabar ya con el look y hacerme los labios a ver no os voy a mentir al final el tema de la coleta no me gusta pero no tenía yo el pelo como para hacerme algo así molón y liso y bonito y tal así que este es el resultado final me he puesto el prestigio por pura pereza ya sabéis como funcionó pero este es el resultado final del maquillaje el maquillaje en sí sí que tengo que decir que me gusta mucho sobre todo el tema de rasgar los ojos y demás al final creo que me hace los ojos aún más grandes y mucho más almendrados cosa que además teniendo el párpado caído yo creo que es prácticamente la mejor opción para hacerme los ojos rasgados sin tener que estar haciendo lo del delineado de punta de la flecha que os comenté que es menos bonito que el eyeliner limpio y liso que a todas nos gustaría tener pero si tenemos el párpado caído pues es una mierda porque cuando cerramos el párpado se nos fastidia total pues ya está este es un maquillaje una alternativa a un ahumado para que haga los ojos más rasgados que tengo la sensación de que ahora con lo del catfish y eso está como muy de moda así que es por eso por lo que os he traído este maquillaje hoy pasaos por TikTok porque de verdad que he flipado a un mazo con es que no sé si lo estáis viendo pero es que ha quedado una piel espectacular que yo no me quejo de piel que yo normalmente en general no tengo problema pero sí que es cierto que me suele quedar el maquillaje un poquito más cakey sabéis más y maravilloso así que nada espero que os haya gustado este vídeo dadle un buen like si ha sido así compártelo suscríbete por cierto algo que no os he dicho momento spam yo lo siento me he creado una nueva página de Facebook porque la otra me está dando muchos problemas os la dejo en la cajita de información también me gustaría que me siguierais por ahí porque voy a empezar a hacer más cositas también por Facebook porque tiene como más opciones para interactuar con vosotros tengo una sensación bueno que voy a bichar por ahí también así que os espero también por Facebook por fin y nos vemos en el siguiente vídeo ahora sí un beso ¡Gracias!